Con una amplia participación se llevó a cabo esta actividad que salió de la cancha Deportes de Palmares y concluyó en el campo ferial ubicado en Daniel Flores de Pérez Celedón. Mayor seguridad, una buena asistencia y orden se vieron reflejados en este tope, según nos resaltaron los mismos participantes. Estuvo también presente la policía montada brindando seguridad. Fui fantástico, muy bueno, bien organizado, todo bien, todo bien. Muy bonito, muy bien organizado, me encanta, está muy lindo. Eso es lo bueno, disfrutar, claro que sí, disfrutar, eso es lo bonito, la fiesta aquí de Pérez Celedón. Eso es lo bueno. ¿Es lo que más le ha gustado? No, no, todo, todo. No, no, es buenísimo, buenísimo, bastante asistencia. Y todo organizado bien. Pues muy bonito, en realidad bastante concurrido, muy bien organizado, todo muy bonito. Muy contenta. Sí, contenta, aquí acompañando a mi esposo y ahí, todo muy bonito, sí, gracias. También permitió a muchas familias compartir. Tenimos mi familia, mis dos hijos y mi esposo, por primera vez con ellos, ya hemos montado nosotros anteriormente, ellos estaban deseosos, ya tienen la edad para montarse, entonces los trajimos hoy a disfrutar del tope. La Asociación Pro Bienestar del Cantón estuvo a cargo de la actividad. Muy agradecido con Dios, con el pueblo que ha respondido, muchas familias en el recorrido viendo el tope, es muy elegante para uno como organizador saber que al pueblo le gusta el tope, que lo espera, que es un éxito, más de 700 caballistas, todo muy bien. Los dedicados fueron los directivos del Municipal de Pérez Celedón. Primero un agradecimiento de la parte de la Junta Electiva, jugadores, cuerpo técnico, a la organización del Pérez Celedón, por haber dedicado este tope y toda la exposición ganadera. Pienso que el Municipal Pérez Celedón hizo los logros, ser campeón nacional, primera edición de fútbol, es un gran logro y gracias a esta gran organización. Además surgieron propuestas como que se haga un sábado en la tarde. Muy felices de estar aquí, sí quiero decirle al comité organizador que por qué no hacemos este tope un sábado 3 de la tarde, para que venga gente de la zona de Los Santos, gente de Cartago, gente de Zambito, y para que sea un poquito más alegre, tanto para los que vienen a ver el espectáculo como para los que participamos del tope. Muchas personas se acercaron a apreciarla. Primienta la fiesta, algo muy importante, ver esos animales tan lindos, ver todos, el desfile como viene y la verdad que es abrir la fiesta con un ambiente muy bonito, para mí es algo muy importante. Muy bonitos los caballos, todo, la música que tienen. El sombrero buenísimo entonces, para el sol y para la actividad. Claro que sí. ¿Apuntarse aquí a la actividad? Claro, sí. ¿Qué le gusta del tope? Los caballos, venir a verlos, claro. Que no lo quiten, entonces nunca del tope. Que lo puedan, cada tres meses lo hagan. Así se vivió este tope 2018.